Sábado, 18 horas, este 6 de junio, Uruguay sale a escena en el Gran Centenario para disputar un nuevo choque amistoso. A un paso de la Copa América, el equipo del Maestro Tavares va ante el seleccionado de Guatemala. La Celeste quiere llegar de la mejor manera a la máxima competición del continente. Amistoso Internacional, Uruguay, Guatemala. Sábado, 18 horas, en vivo, por Meteor.